¿Qué hacer si cae tu celular a las vías del metro de la Ciudad de México? Este escenario se ha vuelto muy común y por ello es muy importante conocer el protocolo que debemos seguir para recuperar nuestro dispositivo. En primer lugar, hay que mantener la calma y no descender a las vías, ya que esto podría poner en peligro nuestra vida debido al continuo paso de los trenes o bien a las descargas eléctricas. Lo siguiente que debemos hacer es informar al oficial de la estación a la brevedad o bien con algún trabajador del transporte. El oficial de policía se contactará con el jefe de estación, quien realizará una evaluación de lo que se debe de hacer para recuperar el celular u objeto en vías. Una vez que se ha evaluado la situación, se realizará un consenso entre operadores y elementos de seguridad para determinar cómo se va a proceder para rescatar el celular sin que ninguna vida corra peligro. Si se llega a un consenso, se cortará la corriente, pausará el servicio de manera breve y un trabajador especializado descenderá por el celular. En caso de que la recuperación del dispositivo móvil pueda tardar, el jefe de la estación autorizará que se recupere hasta que se concluya el servicio, es decir, hasta las 12 horas. En este caso, el dueño del celular deberá esperar en la estación hasta que se ha recuperado el dispositivo o bien solicitar el lugar a donde llevarán el celular cuando sea recogido por los trabajadores al término del servicio. La mayoría de los rescates de objetos son celulares. La mayoría de los rescates de objetos son celulares.